Bienvenido a Benzim. Este es mi cuarto. Este es mi velo. Aquí está mi vestido. Este es mi vestuario. Este es mi vestido. Este es mi vestido. Como mi esposo Rubén. Por este día tan especial para nosotros. Que nuestra hija Esmeralda. Se va a recibir sus sacramentos. El bautizo. Su primera comunión. Y la confirmación. Estamos muy contentos. Y agradecidos con Dios. Y nosotros sabemos que no hay una mejor persona que tú. Le damos gracias a Dios porque en que tenemos poco tiempo de conocerlos. Me has demostrado que eres una excelente persona. Eres alguien que yo sé que le vas a dar un excelente ejemplo a mi hija. Que me la vas a aconsejar con buenos principios. De familia y católicos. Y te la entrego en tus manos. Y te pido que siempre me la guardes. Y que le enseñes el buen camino. Yo acepto a Janai como hijada. Y la voy a querer como que si fuera mi hija. Muchas gracias. Yo también te quiero dar las gracias, Jackie. Por aceptar a nuestra hija como hijada. Y yo también creo que le vas a dar un buen ejemplo. Y por eso te escogimos a ti. Muchas gracias. Gracias, Junior. Como les dije. Como hija mía. Ah, hija mía. Wow. Mira. Aquí está tu Biblia, tu vela, tu santo, tu rocina. Y las flores de San José, que son las flores que le gustan a él. Que siempre que tú puedas, siempre traerle sus flores. Son las flores de San José. Y aquí te tenemos tu traje. Gracias. Le queremos dar las gracias por haber aceptado a nuestro hijo Jason como su ahijado. Los ponemos en sus manos porque sabemos que ustedes van a hacer un buen trabajo. De todo corazón les pido que sientan el derecho de corregirlo cuando él esté haciendo las cosas mal. Así que lo pongo en sus manos. Gracias. Gracias. Es una bendición poder ser la madrina y abuela de Jason. Lo queremos mucho y siempre, mientras vivamos, vamos a ver por él. Yo también le quiero dar muchas gracias. Muchas gracias primero que todo porque ha sido una historia muy larga de que yo pueda venir a los pies de Dios a la iglesia católica. Y le doy gracias porque sé que empezaron con las oraciones de Doña Rosa. Yo también les quiero dar las gracias a Don Rubén, a Doña Rosa, porque sé que este ha sido un camino muy largo. Así es que yo y nuestra familia llegue a los pies de nuestro Señor Cristo. Y les quiero dar gracias porque yo sé que ustedes tuvieron mucho que influenciar en este gran día que empezaron hace muchos años atrás con las oraciones de nuestros suegros. Y ahora estamos muy gozosos de que nuestros hijos se van a bautizar, que Jason va a tener su sacramento del bautizo, su primera comunión y su confirmación. Los ponemos a Jason en sus manos. Les pedimos que por favor lo amen como su hijo, que me lo guíen, que siempre tengan una palabra para él como un consejo. Y que también como dijo mi esposo, que si él necesita corrección, que ustedes también lo hagan. Muchas gracias. Cristo, ayer y hoy, soy yo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mén. ¡Gracias! 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 ¿All that we have promised in the baptism of the promises? Jackie, ¿is it your will that te nana, denatize the faith that we have just pleased? Jackie, ¿sí? Gracias. 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 You will to be baptized in the faith we have just professed. It's our God to take baptism and to remove the poverty from the people and the spirits of non-culture. ¡Gracias! Amén. Amén. We anoint you with the chrysal of salvation, in the name of Christ our Satan. May he strengthen you with his power. For he lives in refuge. Forever and ever. Amen. joseph con el chrismos de salvación en el nombre de chrismos de salvo may he strengthen you with his power for he lives and reigns forever and ever amen jason you have become a new creation and enclose yourself in christ receive this white garment as the sign of your out of christian unity with your family and friends that help you by part of example bring that dignity unstaining to the everlasting white drive receive the garment of salvation you have covered yourself in christ this garment is the outward sign of your christian dignity with your family and friends to help you by word and example bring that dignity unstained to the everlasting light of them amen receive the light of christ receive the light of christ this light is entrusted to you you can burn it brightly these lights have been lighted from christ who is the light of the world and now you'll become a light as jesus calls us a light should not be hidden under a bushel basket it should be raised up so that all people can see you so you are the light of the world let your light shine before you so that others will know your faith and your love for jesus and for each other may this flame of faith continue to keep you alive in christ and when the lord comes may he go out to meet you with all the saints in the heavenly kingdom amen 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 say so the lord jesus may the deaf hear and then we would speak the deaf hear and then we would speak may you soon touch your ears to receive his word and your mouth and your faint is raised in the glory of god our father amen jason the lord jesus may the deaf hear and then we would speak may you soon touch your ears to receive his word and your mouth proclaim his praise in the glory of god our father amen you have been baptized and in jesus you have been baptized hallelujah hallelujah and help you to be witnesses to his suffering and death and resurrection which we celebrate today he will strengthen you to be happy members of the church and to build up the body of christ in faith and in love so my friends let's pray to god our father that he will pour out his holy spirit may he strengthen you with his gifts and anoint you to be more like christ the son of god i invite everyone to stand and extend your hat and send his thoughts all power from god and father our lord jesus christ by walking the holy spirit you freed your children from sin and gave them new life send your holy spirit upon them to be their helper and guide give them the spirit of wisdom and understanding the spirit of right judgment and courage the spirit of knowledge and reverence fill them with the spirit of wonder and all in your presence we ask this in christ our lord and i be sealed with the gift of the holy spirit jason 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 be sealed with the gift of the holy spirit let us help up and be baptized and burn christians into our community and god amen and 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 Amén. 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 Ya, ya, ya! Abracen al conejo! Nena dará! Bien joué! Envelisir! Come on, somebody can't let me. Hey! No, no! ¡Gracias! 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 No, tu papá está ahí cocando. ¡Abrace al conejo! ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!